¡Atención, atención! El famoso exfuncionario de seguridad pública, Genaro García Luna, ha sido declarado culpable de todos los cargos que se le imputan en Estados Unidos. Se imaginan un funcionario corrupto en el gobierno de México. ¿Quién lo hubiera pensado? Según las investigaciones, Genaro García está acusado de formar parte continuamente del cártel de Sinaloa y toda su operación, principalmente de la exportación de cocaína, metanfetaminas y todo lo que termina en INAH y todo lo que sea legal. O sea, importar cocaína principalmente y hacer declaraciones falsas al Estado. Increíble, ¿no? ¿Quién lo hubiera imaginado? Se recalca el hecho de que durante el juicio no se presentaron ni grabaciones, ni pruebas así físicas, ni fotos, documentos, etc. Que comprobaran que García Luna recibió sobornos efectivamente. Simplemente, pues todo el juicio se llevó por testigos, ¿no? Y por gente que lo estaba echando de cabeza, si se le dicen en ese mundo. Y fue la abogada Sarita, así la vamos a decir porque tiene un apellido bien raro como ruso o algo así, quien se encargó de ir tejiendo los testigos y los testimonios de las personas que se encargaron de meter a García Luna a la cárcel. Empezando por el grande. Pues sí, amigos, en este juicio también se dio a conocer que García Luna recibió más de 274 millones de dólares en todo este rollo, en todos los sobornos, movimientos de drogas, todo este show que pasó en toda la nación. Y todo esto en la administración de Felipe Calderón. Principalmente fue su administración fue extinguida por la pelea contra el narco, ¿no? Y el desastre que pasó de muertes, secuestros, etcétera, etcétera, el cochinero ese. El cual van a dictar sentencia el día 27 de junio. Y estos fueron los cargos que se le imputaron, ¿no? Formar parte de una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer cocaína con intento de distribuirla, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas al Estado de Estados Unidos. Como podemos ver, este fue un juicio lleno de gente, de políticos, pues que no serán buenos políticos, ¿no? Hay políticos a lo mejor que no son tan malos y hay políticos muy malos. Y este juicio estuvo lleno de pura gente, la más alta esfera del criminal, así. Al final, pues se va a hacer justicia, ¿no? Dime qué opinas aquí en los comentarios y sígueme para más noticias rápidas. También acesa mi página web, Luigi.com. Bye.